Saludos, ¿qué tal, nordestano? Buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo. Aquí estamos, gracias a Dios, como todos los días, con el compromiso y la fortaleza para informarles y presentarles todo lo que ha sido noticia hasta el momento en el ámbito internacional, nacional, local, regional. Acomódese porque en este 15 del mes de enero las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, juicio a presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comenzará la próxima semana. Ampliaremos. La policía brasileña descomisa una tonelada de cocaína escondida dentro de un camión cisterna. ¡Oh, Dios! En el ámbito nacional, la Junta Central Electoral presenta datos preliminares del corte de padrón para las elecciones de mayo. El episcopado pide pacto nacional y evitar el desplifarro para las elecciones del 2020. En el ámbito local, regional, a continuación para hoy las noticias. Escuela de Educación Especial LARPE firma convenio de cooperación con una fundación en beneficio de los estudiantes con discapacidad. ¡Interesante! Maestro de la UAS Recinto San Francisco responde a las acusaciones formuladas en su contra por el Felabel. Apresan joven acusado de robar motocicletas aquí en San Francisco. Él niega las acusaciones en su contra. Señores, apresan, bueno, haitianos denuncian, les robaron aquí en San Francisco de Macorís. Artículo detenido por robo de motocicletas, dice, él no lo hizo, fue que se la llevaron a su casa a guardarla. ¡Oh Dios! Izquierdistas rechazan el método del voto electrónico para las elecciones municipales del mes de febrero. Familiares de hombre ultimado en el municipio de Tenares piden justicia contra el acusado del crimen. Estas y otras noticias la ampliaremos al regreso. Acomódese. Ya inició la fuerza informativa. ¡Sobre todo! Señores, es probable que el proceso de destitución del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comience dentro de siete días. Mientras que los implicados claves en el proceso podrían prestar curamento esta semana, dijo el líder de la mayoría republicana en el Senado. Vamos a ver esto. ¡Adelante! Es probable que la Cámara finalmente nos envíe los artículos mañana. Y podremos, creemos que si eso sucede, con toda probabilidad, daremos algunos pasos preliminares aquí esta semana que podrían incluir que el presidente del tribunal venga y juramente a los miembros del Senado y algún otro tipo de medidas de orden. Esperamos poder lograr eso por consenso, lo que nos prepararía para comenzar el juicio real el próximo martes. Muchas expectativas en torno a lo que puede ocurrir en este juicio político contra el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump. Señores, la policía brasileña descomisa una tonelada de cocaína que estaba escondida en un camión cisterna. Así que la policía de carreteras Brasil anunció el descomiso de 1,1 toneladas de cocaína que se encontraban escondidas en un camión cisterna cerca de Brasilia. La mayor cantidad de droga que se ha incautado en la capital. Así que los agentes procedieron a abrir el tanque utilizando, utilizado para transportar aceite vegetal y encontraron la droga. Un total, hasta el momento se dice que habían unos 1,100 tabletas, cada una con casi un kilo de sustancia análoga a la cocaína. Al ser abordado por la policía en Cristalina, a unos 130 kilómetros de Brasilia, el chofer levantó sospecha debido a su nerviosismo y a su ruta inusual. Así que miren el momento en el que sacan esos paquetes de droga, ¿eh? En Brasil, específicamente cocaína, que estaba escondida dentro de un camión cisterna. ¡Wow! Óptica máxima visión es la óptica número uno. La óptica máxima visión es la óptica de su preferencia. Y un anuncio muy importante. En óptica máxima visión, si usted quiere trabajar, se solicitan vendedores y también vendedoras. ¡Sí! Así mismo es. Porque óptica máxima visión es la óptica número uno. Promotores, hombre o mujeres. Requisito, bueno, alto sentido de servicio al cliente, facilidad al hablar con las personas, los beneficios que usted puede adquirir, excelente salario y buena comisión por ventas. Llame ahora mismo, hombre o mujer que quiera trabajar. Aproveche la oportunidad en óptica máxima visión. Llame al 809-588-7675 y lleve su currículum a la óptica máxima visión. Porque estamos aquí mismo en San Francisco de Macorís, en la calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al porvenir. Óptica máxima visión, lentes de marcas y prestigio al mejor precio. Bancachagua es el consorcio número uno donde usted paga al instante, donde pagamos al instante a sus jugadas de la Lotería Nacional de la Templeta Millonaria, el Super Palé y no calentamos su dinero. Usted se sacó, automáticamente pase a buscarlo. Bancachagua, aquí en San Francisco de Macorís, es el consorcio número uno, consorcio de bancas, Chago. La Junta Central Electoral presenta los datos preliminares del corte del padrón para las elecciones de mayo del 2020. La dirección de elecciones de la Junta Central Electoral se reunió este martes, pasado martes, con los delegados técnicos de los distintos partidos políticos para, entre otros temas, tratar la impresión de las boletas electorales que le fue propuesta para el próximo jueves y también al padrón de las elecciones del mes de mayo. Adelante. Tenemos un corte del padrón que se hizo el pasado 19 de septiembre y eso permitió que el padrón a febrero tuviera 7.487.040 electorales y a su vez el padrón proyectado a mayo 7.505.507. En la tarde de hoy nos hemos reunido con los partidos políticos para explicarles que a partir del 17 de este mes se cierra el padrón para mayo. Entonces hay una serie de electores que se han inscrito y se le ha entregado un certificado de su nueva cédula para que puedan a partir del 17 de febrero venir a buscar su nuevo plástico para votar en mayo. Quiero aclarar que la reunión de hoy trataba era sobre el padrón de mayo porque a veces se tiende a confundir como las próximas elecciones son las de febrero y entonces el punto aquí es que sobre esa parte ya ellos tenían una serie de electores que son los menores al corte de febrero que iban a ser mayores a mayo. No sé si me doy a entender con esa parte. Si hay una serie de electores que se inscribieron en el corte de septiembre y octubre que son 18.467 que ya están en el padrón que le habíamos dado los números y ahora se están agregando 50.800 nuevos inscritos para mayo. Entonces esa cifra daría 69.357 nuevos electores hacia el padrón de mayo con respecto al de febrero dando unos nuevos valores para mayo de 7.556.397 electores. Bueno señores ahí está así que esto es parte de lo que se ha estado moviendo en los últimos días sobre las elecciones tanto municipales, las municipales recordamos que serán en el mes de febrero el próximo mes de febrero y las presidenciales congresuales serán ya para el mes de mayo. Bueno, a propósito de eso de las elecciones y el voto, la metodología que se pretende una vez más utilizar el sistema de voto automatizado o electrónico, le preguntamos más adelante a algunos dirigentes específicamente de izquierda qué le parece esa metodología. Vamos a escuchar más adelante sus declaraciones. Miren señores, el episcopado pide pacto nacional y evitar el despilfarro para las elecciones del 2020. La conferencia del episcopado dominicano en su carta pastoral titulada Elecciones 2020, espacio de participación y compromiso, exhorta a los candidatos electorales a presentar propuestas fundamentales en la solución de las necesidades más urgentes del pueblo dominicano evitando la intriga, calumnias y manipulaciones de las denominadas campañas sucias, así como el despilfarro de recursos económicos en la publicidad desmedida. Así se expresan los obispos de las diócesis quienes conforman el episcopado dominicano. Nosotros, señor director, podemos pasar a nuestro WhatsApp para ver quiénes están en contacto con nosotros a esta hora del día. Héctor, activo con nosotros, nos envía por aquí esta postal con un corazón y una frase, ¿verdad? A los iba al buen día. Gracias, Héctor. William Hernández, activo con nosotros, nos envía por aquí también un link que más adelante veremos de qué se trata. Gracias a William. Juliana desde La Coya, nos envía por aquí muchas fotos. Por favor, de felicitar a Juliana de La Coya de parte de sus hijas, Frangeli y Yoelis, de su esposo José de La Coya, aquí en San Francisco de Macorís. Dice que cumpleaños, su cumpleaños. Ah, felicidades, qué bien. 5998 nos dice por aquí. Por favor, danos una, dice sobre ese caso, ese joven está desaparecido. Señor director, vamos a ver. Sí, ahí está. Dice por aquí, hola, es para pedirle una ayuda. Dice por aquí, Paolo, tras 15 días de su desaparición desde Cabrera, este domingo se cumplen 15 días de la extraña y confusa desaparición de Ismael Taveras, un joven de 21 años de edad que desde el 21 de diciembre desapareció sin dejar rastros. ¡Wow! Semana después de conocer el hecho, las autoridades han ofrecido pocos detalles sobre la investigación y aunque aumentaron una vez más la recompensa, aún no se sabe nada de su paradero. Autoridades indican que no ha habido ninguna pista que lleve hasta el paradero del joven comerciante. Una investigación que varias, de varias semanas después, continúa bajo secreto de sumario. Quizás sea una de las investigaciones que más blindadas están los investigadores. Esto ha generado preocupación, señores. Repito, la desaparición de este joven en el municipio de Cabrera. Así que, ojalá y este muchacho, caramba, pueda aparecer, esto es, en la comunidad del Naranjito. ¿Eh? ¡Wow, señores! Ojalá y que aparezca este muchacho sano y salvo. Caramba. Ahí está desde Cabrera, nos llega esa información. Juliana, desde La Joya, nos dice, Dios bendiga. Esta mañana es para felicitar a mi hija, Juliana Moya, que está de fiesta de cumpleaños. Su madre y sus hijas y hermanos la felicitan. Felicidades, que cumplan muchos más. Mari, desde La Javiela. Buenas tardes, Vladi. Bendiciones para usted. Activa siempre con su programa. Gracias, Mari. Igual para usted. Bendecido. Y por aquí nos envían una imagen de lo que conocemos, ¿verdad? De nuestra Virgen. Virgen María es esta, la Virgen María. Bueno, ahí está. Vámonos a la pausa comercial. Al regreso tendremos más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. Continuando con las noticias. En el ámbito local, regional. En el día de hoy, la Escuela de Educación Especial, LARPE, pacta un convenio interesantísimo con la Fundación Rosario Gatón. Un convenio de cooperación, pero que sobre todo viene a beneficiar esta escuela que necesita de tanto para el cuidado, para la educación de esos niños con condiciones especiales. Así que se pacta este interesantísimo convenio. Ahí está la maestra celeste al momento de sellar su firma conjuntamente con el director de la Fundación Rosario Gatón. Y vamos a escuchar un poco entonces sobre este interesantísimo pacto. ¡Adelante! Esto para nosotros es un paso de gran avance, ya que nosotros, como la institución que estamos haciendo la alianza, que es la Fundación Rosario Gatón, va a colaborar para desarrollar proyectos que ayuden y beneficien a las personas con discapacidad. Y en especial a nuestros estudiantes, a nuestros niños. Y por ende, la escuela, que estamos trabajando con personas, con niños con discapacidad de cero hasta 21 años. Y esto es un paso de gran avance que aportará mucho para las familias, que son los que más las necesitan. Mi nombre es Julio César Rosario Gatón. Soy el presidente de la Fundación Rosario Gatón. Estamos haciendo una alianza estratégica con la Escuela LARPE. Esto es para apoyarnos mutuamente en los trabajos que ellos por mucho tiempo vienen realizando. Entonces, la Fundación Rosario Gatón está haciendo trabajo mancomunado con ellos. Y encima de eso, las Naciones Unidas apoyándola con los ODS, el Estado Dominicano, con la Estrategia Nacional de Desarrollo, para que nuestros ciudadanos, y en especial las personas que tienen esta condición, puedan en el futuro poder llegar a conseguir sus propios empleos por los trabajos que nosotros vamos a realizar con ellos. Bueno, qué interesante, y lo más interesante es que ese pacto venga en beneficio de esa escuela que contribuye al crecimiento, al cuidado, a la formación de esos niños con jovencitos, con condiciones especiales. Miren, señores, continuando con las noticias en el ámbito local regional, hoy, Coctal, y como habíamos dicho, íbamos a tener la impresión, el parecer del maestro Joaquín Peña Agramonte, maestro de matemática, catedrático de la UAS Recinto San Francisco, quien en el día de ayer fue acusado a través de un documento, un flyer, que fue difundido por las redes sociales, por el grupo estudiantil Felabel, donde acusa a Peña Agramonte de algunas debilidades, algunas quejas por parte de ese grupo estudiantil, expresada, según ellos, por los estudiantes, donde decía que él pone los exámenes a una hora y de manera regular llega tres horas después, que es un maestro que falta clase, que es un maestro que los estudiantes nunca tienen la razón para él, que lo cuestiona, que le publica violando los estatutos, donde más del 80% de estos estudiantes, él lo pone ausente sin ningún tipo de justificación, que le niega revisión, entre otras acusaciones por parte del Felabel. ¿Cómo reacciona y qué responde, qué dice el doctor, el matemático, profesor de matemática, Joaquín Peña Agramonte? Veamos. Recuerda, querido amigo, que estamos en un año electoral, y que yo soy un precandidato por fuerzas políticas, y ya tú sabrás que desde Jesucristo el negocio ha dado buenos resultados, al que no tiene un expediente se le quiere fabricar. Tengo, a bien decirte, que tengo 21 años en esta Universidad Autónoma de Santo Domingo siendo profesor, y que tengo categoría de adscrito en una y otras adjunto, y para eso todos los estudiantes hacen evaluaciones para hacer las promociones. Sin la evaluación de esos estudiantes es imposible que te hagan una promoción. Y entonces, si nosotros tenemos categoría de adscrito, entonces no puede ser casual que lo haga haciendo un charlatán, un irresponsable, una persona que no cumple con sus obligaciones. Además de eso, también tengo que comunicarles a ustedes que la universidad tiene mecanismos institucionales para cuando un profesor, por cualquier razón, incumple esos mecanismos institucionales. Y esta vez, pese a que tanto el individuo que habla en nombre del Felavel, conoce perfectamente bien, no los usó. ¿Por qué no los usó? Porque el propósito era muy claro, difamar. En torno al problema de la ausencia, se ha hecho de manera cultural en esta universidad que cuando a un estudiante le está yendo mal, al menos yo le exijo a todos mis estudiantes que deben de ponerme una nota en su examen de que le ponga ausente en el caso que le va mal. Esto es para protegerlo de una nota que le tumbe su índice y que lo dañe. En resumen, quiero aclarar que todo eso no es más que un intento de querer tirar lodo y desacreditar una buena imagen que siempre he tenido y que nadie se le ocurre en los afueras, en ningún espacio, a decirles a ustedes que Joaquín Peña Gramonte alguna vez lo hayan visto comprometido con algo que reña la moral o la decencia. Joaquín Peña Gramonte, profesor de matemática, quien reacciona, responde a las acusaciones en su contra, formulada por el grupo estudiantil Felabel, en voz de su vocero Joel Martínez. Así que dice Peña Gramonte que todo esto se trata, se ha dado un matiz, acusaciones políticas principalmente, y tomando en cuenta de que él creo que es actualmente candidato de la Fuerza del Pueblo o era candidato al alcalde de este municipio de San Francisco de Macorís. Dice él que esto tiene un matiz político y que no va a proceder legalmente contra Joel Martínez ni el Felabel. señores, miren, apresan joven acusado de robar motocicletas aquí en San Francisco de Macorís. Así que la policía trasladó en el día de hoy hacia el cuartel policial aquí en San Francisco de Macorís un joven que está acusado de materializar diversos robos de motocicletas. Así que ahí está. Vamos a escuchar entonces cuando este muchacho era trasladado, él llega a las acusaciones de robar motocicletas. Adelante. No, dicen que de motor y de cosas, y aquí yo no tengo que ir antes ni nada, yo estoy aquí en Daylurne. ¿Tú dicen que te da por el nombre que no es tuyo? No sé, no me creo que a mí no me dicen Jevito. ¿Y cómo es el nombre tuyo? Jevito, me dicen Frandi. ¿Frandi? Ajá. Entonces tú puedes demostrar que tú no estás robando ningún motor. Claro, yo no robé motocicletas ni nada. No están los creyentes, aquí no hay que creyentes. Entonces a mí me ponen otro nombre y me ponen a mí otro nombre y me llaman Frandi. Dicen que Jevito, yo no me llamo Jevito. ¿Tú dices que te están confundiendo? Claro, está ahí la vaina y no me olvido, todo el mundo lo sabe. ¿De dónde tú eres? De ahí de la Javiela. Él dice que no se llama Jevito y que lo están confundiendo, que él no es ningún ladrón de motocicletas aquí en San Francisco de Macorís. A propósito de robo de motocicleta, miren, hoy los robos de motocicleta continúan. Miren, cuide su motocicleta, donde quiera que usted esté, que usted esté, vele por su motocicleta. Mire bien donde usted la deja, porque, y por donde usted transita también a la hora que transita, porque se han incrementado los asaltos, los robos de motocicleta en esta ciudad. Todos los días, hoy me encontré con varias personas en el cuartel que no quisieron salir por cámara, pero que anoche lo atracaron y le quitaron su motocicleta. Tenga mucho cuidado, comedimiento por donde usted va, vigile, observe bien, por donde usted se va a desplazar, el lugar, porque lo están atracando y caramba, nadie dice nada. Bueno, nadie dice nada, no, yo lo estoy diciendo. Nadie hace nada a quien le compete hacerlo, vigilar, salvaguardar a la ciudadanía, en este caso a las autoridades. Atención Alberto Ten, general de la plaza. Vamos a incrementar el tráfico, el patrullaje en nuestros sectores principalmente, porque observamos mucho patrullaje en la parte céntrica y en las calles, pero por los sectores, parte alta, que se está atracando bastante todos los días, hay ciudadanos que están siendo despojados de sus motocicletas, que con tanto sacrificio, que con tanto sacrificio, la han adquirido, la han comprado. De por Dios, caramba. Qué pena es. Vamos al WhatsApp, 2378. Dice por aquí, permítame saludarle, Vladi, que Dios le bendiga, y el jefe de la policía que mande patrullaje. Dice por aquí, a la Toribio Camilo, hay un azote de delincuentes, atracando a más y mejor. Oh, Dios, ahí está. Continuamos entonces con Miguelina Cortorreal. Nos dice por aquí, por favor de felicitarme a Gerson Cortorreal. Hoy está de cumpleaños de parte de su familia. Gracias. Para este joven, Dios le bendiga y que cumpla muchos más. 8189, el audio, para ver de qué se trata, que usted nos dice, más adelante le escucharemos. José Duarte, desde el sector Grullón. Lamentablemente, la policía no está haciendo nada en los barrios. Solo viven haciendo macuteo o en toda la salida de San Francisco. Continuamos por aquí con Levi o Levi Manuel. Dice, saludo. Ese profesor no está diciendo la verdad, porque si fuera cierto, no viéramos tanto estudiante con la misma queja. Y yo soy víctima de esa situación. El pasado semestre era mi última materia para graduarme y me puso ausente. Cuando lo llamé, no quiso dar detalle del mismo, ni mostrarme mi calificación. Feliz tarde. Ahí está. Wilton Gómez, desde Madeja, nos dice, como siempre activo. Y Neno, desde Villa Duarte, nos dice, buenas tardes, Vladi. Que mande patrullaje por la entrada a Minguita. Bueno, ahí está. En el caso del joven de Levi Manuel, que dice que el profesor lo puso ausente, Joaquín Agramonte decía que él opta por ponerlo ausente a los estudiantes, según nos dijo él en el día de hoy, cuando ve que los estudiantes tienen una mala calificación, cuando le va mal. Y según él, para mejor ayudarlo y no ponerle esa nota que le pueda alterar el índice académico, dañarle su índice, él dice que él mejor le pone ausente. Según nos explicó hoy el maestro Joaquín Peña Agramonte, esta la queja de ese estudiante Levi Manuel. A la pausa comercial, al regreso más noticias, en esta que es su fuerza informativa, sobre todo. Señores, un haitiano denuncia que le robaron aquí en San Francisco de Macorís, le llevaron algunas cosas, y dice que fue otro haitiano. Adelante. Peterson. ¿Peterson qué? Peterson Pie. ¿Qué te pasó? Explícame, ¿qué le pasó? Entonces me robaron estufa y un tanque, los dos haitianos. ¿Dónde fue eso? Allá en los plantines. ¿En los plantines? Sí. ¿Cómo se presentaron ustedes? Entonces, andé, nosotros lo vi alquilar a la casa, entonces el haitiano que se metió, nosotros lo conocimos los dos, entonces, los ladrones yo los vi, entonces ahí me dijo, él no va a devolver, entonces lo que lo compré, entonces no quise devolver. ¿No lo quiere devolver? No. ¿Por qué le robó? Ajá, entonces yo no quería pelear, yo dije, déjame resolver el caso aquí, porque yo estoy trabajando, yo no puedo comprar las cosas, para que los ladrones no están robando. ¿Qué tiempo tiene, amigo, trabajando aquí? Yo tengo mucho tiempo trabajando aquí. ¿Trabajas en construcción? En construcción, sí. ¿En construcción? Yo trabajo determinado, yo no trabajo ayuda. ¿Pero que te devuelvan los tubos? Sí, sí, yo no voy a pelear ni nada, entonces yo quiero, ¿para qué me devuelve eso? ¿El nombre tuyo? Pites un pie. Entre ellos, se roban en este país, de por Dios, entre ellos, de una misma nacionalidad, y que vienen buscando aquí, mejores condiciones de vida, se están robando. Ay, mi madre. Señores, miren, la policía informó sobre el apresamiento de una persona, quien está acusada, de robarse una pasola. La policía, en la búsqueda de esa pasola, se trata de José Amado Hernández Brito, quien fue conducido al cuartel, tras encontrar en su lugar, un motor que había sido robado, en su casa. Así que la motocicleta Super Gato, color negro, se trasladaron hacia el sector de Vistalvalle, los agentes, y recuperaron esa motocicleta, que estaba en la residencia, donde reside, perdón, así sí, José Amado Hernández. Haciendo entrega de la referida motocicleta, este manifestó que la misma, se la había dado a guardar, Marcus Junior García, UFI. Escuchemos a este muchacho, cuando era trasladado en el cuartel, que dice sobre las acusaciones, en su contra. Adelante. Nosotros nos robaron ese motor, el ladrón fue UFI, ellos están claros, la policía están cambiando, están claras de eso. ¿Quién es UFI? El ladrón, el que se robó el motor. ¿Pero por qué estaba en tu casa entonces? Porque él fue y me lo metió allá, me dejó ese gancho, y me lo metió allá en mi casa. ¿Cómo así que te lo metió? O sea, ¿qué dijo él? ¿Qué dijo UFI? ¿Qué dijo UFI? No, él lo metió allá a la casa y ya. ¿Tú lo conoces, UFI? Claro que sí. ¿De dónde se conocen ustedes entonces? De allá, porque vivimos más para bajito de mi casa. Ya. Como somos enemigos, me dice Salamaida, pero eso no es nada. ¿Ustedes son enemigos entonces? Sí, eso no es nada. Bueno, ahí está José Amado, dice que fue UFI que le llevó la motocicleta a su casa, que no fue él que se las robó, que no tiene nada que ver con esto, y que él le entró allá sin su consentimiento, porque son enemigos. Bueno, señores, miren, le cuestionamos a algunos izquierdistas aquí en San Francisco de Macorís, dirigente de Movimientos de Izquierda, sobre la metodología del voto automatizado o voto electrónico que se pretende implementar, al igual que en las pasadas primarias, para las elecciones municipales del próximo mes de febrero. ¿Apoyan esto o cómo ven ellos el voto electrónico o automatizado? Escuchemos. Nosotros no vemos garantía en esa junta central electoral por la afinidad política con uno u otro partido, o sea que no estamos, no vamos a ser parte de ese matadero, ni estamos confiados en eso, o sea que en las decisiones no creo que haya transparencia ni va a haber purgitud en esas elecciones. Eso es un fraude encima de fraude, ya se anunciaron en la primaria de los partidos de eso y no pudieron demostrar que verdaderamente fue un asunto positivo y aquí lo que se espera es un derrotero donde se alegue, algunos aleguen fraude y otros que se ganó este pueblo pues lo que tiene que prepararse para enfrentar esa corrupción generalizada verdaderamente porque esas elecciones no le traen nada nuevo a este país. Mira, la tecnología es el avance de la ciencia y debe ser un avance de los pueblos, pero la triste y penosa realidad de nuestro país es que nadie confía en ningún método aplicado por el Partido de la Liberación Dominicana en procesos electorales porque ha sido un partido que ha hecho todos los habidos y por haber en corrupción para seguir dirigiendo el Estado Dominicano. Por ende, nosotros no nos sorprende nada que ellos traigan y que sigan en el poder dirigiendo a su antojo este país. Mira, aquí no se puede hablar de confiabilidad porque aquí hay una crisis de la institucionalidad y cuando las instituciones son tan débiles la gente no le teme a los fraudes, lo fabrican de cualquier manera y para que no haya fraude tendría que haber una gran presión social y la sociedad dominicana está un poco dispersa, está despolitizada, entonces cuando no hay conciencia política los pueblos no reclaman democracia y por ende no reclaman transparencia. Aquí lo que hay es espacio para el clientelismo político de manera abierta, no hay sinceridad en el discurso de lo político, por eso los grandes problemas de la República Dominicana no están como plataforma en el discurso político de los candidatos y las candidatas. Bueno, ahí están al parecer de esos dirigentes de izquierda de los movimientos sociales aquí en San Francisco de Macorís. Los familiares de un motoconchista quien fue ultimado en Tenares piden justicia, el caso llegó hasta el Palacio de Justicia en el día de hoy aquí en San Francisco de Macorís se conocía una revisión contra la persona que está siendo acusada de cometer este hecho. Vamos a ver el hijo del motoconchista ultimado lo que nos dice. Adelante. Inconvenientes que pasó hace ya dos meses atrás un motoconchista que mataron en Tenares corresponde que nuestro padre estaba trabajando muy demente en su motor el joven que lo mató acudió al motor como pasajero al fin llegó a su destino y mostró lo que era en realidad un asesino porque eso no fue un atraco simplemente mi papá se rehusó él me confesó antes de morir lo que pasó ¿qué sucede? cuando mi papá recibe disparo en la mano lo que abandona el motor ya ve que es de verdad cuando él abre una puerta de una casa y se entra atrás de la casa papi piensa que eso es todo y allá va a me dar el otro tiro en la barriga ¿por qué motivo? él tiene lo que tú querías el motor déjalo así ya yo presencié cuando papi lo montó simplemente no hay cámaras aún no han llegado si he escuchado también yo presencié que él lo montó porque él lo acude como un pasajero al fin entonces en el trayecto que va papi me dice que nada más iban solos ellos él lo quería entrar por un callejón que se llama en la ciudad modelo oculto pero mi papá le dice papi yo te voy a entrar por el otro callejón más limpio cuando lo hacen así papi no se dio cuenta de lo que quería cometer ¿esa persona está detenida? sí está detenida él dice que es inocente no ha hecho nada no ha dicho por qué lo hizo no ha dicho no tiene motor no ha hecho nada la justicia no ha hecho la fuerza que amerita el caso él dice que es inocente ¿qué está conociendo usted en realidad? es apelación él pide que es inocente que lo que lo libere ¿el tiene una medida de acuación de cuánto meses? de tres meses se cumple el día 22 toca en Salcedo toca de presente mes ¿el reto para? mi papá era bienvenido Antonio Guzmán Rodríguez ¿y no fue de las personas que estaba acusando? bienvenido Antonio Guzmán motoconchista en su servicio ese muchacho supuestamente le pidió un servicio y aprovechó para matarlo y atracarlo primero le dio un disparo en la mano le propinó y luego otro para fulminante para matarlo definitivamente increíble estos señores gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares si el todopoderoso lo permite estaremos aquí mañana a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo la fuerza informativa no 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 Gracias.